Luego de la denuncia realizada por la joven Lourdes Liliana Fasalbújar por filiación de paternidad extramatrimonial en el juzgado de familia de Chiclayo, interpuesta al alcalde Roberto Torres González, para que inmediatamente por medio de la aplicación de una prueba de ADN, se determine si la hija de la joven de 21 años de edad tiene como padre biológico al mandatario Edil. El alcalde provincial desistió de realizar una conferencia de prensa y aseguró estar dispuesto a ponerse a la orden de las autoridades correspondientes para determinar si la pequeña de iniciales EMPA es su hija. Esa noticia ya salió hace dos años, creo, en la República también, pero aparte de que es algo privado, yo más bien rogaría porque no se exponga a una niña y bueno, si alguna cosa yo estoy dispuesto a ponerle derecho a la orden. Por medio de esta denuncia, Lourdes Liliana, hija del cantante de Cumbia Quique Paz, ha solicitado a las autoridades judiciales, se le requiera al alcalde Chiclayano, el reconocimiento de la menor y el pago de la pensión alimenticia. Sin embargo, para asombro de muchos, Roberto Torres refiere que todo obedece a una contracampaña en su contra. Esa noticia salió hace dos años, qué raro que salga faltando 20 días para la selección. ¿Cree que es una movida política? Yo pienso que sí, todos están uniendo, parece, contra la gestión, contra mi persona, pero la gente como que no ve esas cosas y no ve el trabajo. Así es, aunque usted no lo crea, el líder de Manos Limpias asegura que esta campaña es realizada por sus contendores políticos. Según la denuncia realizada por Lourdes Paz, ella convivió con Torres González desde el año 2003 hasta el 2008, relación que tuvo como fruto de ese intenso amor, una hija la cual ahora posee tres años. Si es que hay una denuncia, si es que quieren que nosotros hagamos lo que dice la ley, nosotros no nos podemos hacer nada. ¿Se va a someter a la prueba de ADN? No hay ningún problema, yo siempre con la ley estoy, no a todas las denuncias que me han hecho, asistido, he hecho mi descargo, y si la ley nos llama, yo no quiero novelas, estoy tratando, trabajando. No, nosotros tampoco, lamento sus expresiones porque cuando se están afectando los derechos humanos de un niño, de una niña en este caso, no se trata pues de una telenovela, lamentablemente son hechos que están pasando en este momento, son parte de la vida real y tampoco pues es un acto, es un hecho privado, es un acto público, se vulneran derechos de los niños, niñas y adolescentes y aquí tenemos que intervenir todos. Tal como refiere la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer, esta situación no es una novela, por el contrario el alcalde deberá asumir su responsabilidad si la prueba de ADN resulta positiva. Yo invocaría a la madre a que se mantenga la demanda, que no ponga en riesgo el reconocimiento a la identidad, al nombre y a todos los demás derechos de su menor hija y que pueda pedir también intervención de las otras instituciones. Tal como consta en la denuncia Liliana Paz, el alcalde accedería a reconocer a la niña al término de su gestión municipal, razón por la cual la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer aseguró que comunicará tal situación a la Defensoría del Pueblo para que esta institución vele por los derechos de Liliana y su hija, lo cierto es que de determinarse la paternidad del alcalde, quedaría comprobada la irresponsable actitud asumida por este, al dejar desamparada a la menor de sus hijas, o es que acaso habrá alguna otra tal como se sospecha.